El seleccionador César Farías convocó a 34 futbolistas que serán parte de las fechas 15 y 16 de la eliminatoria sudamericana. La Federación Boliviana de Fútbol informó que el grupo comenzará a trabajar desde el 4 de enero en La Paz. En la nómina se destaca la presencia de Alejandro Chumacero, quien debido a una lesión no fue parte de las dos últimas citaciones del combinado nacional. En la nómina no está citado el delantero Carmelo Algarañás, que fue expulsado en la fecha donde se disputó el encuentro contra Uruguay, que se jugó en el estadio Hernando Siles el mes de noviembre. Los jugadores citados por Farías son los siguientes. En la portería los guardametas Carlos Lampe, Rubén Cordano y Johan Gutiérrez. En la última línea fueron convocados los siguientes defensores y laterales. Jesús Sagredo, Diego Bejarano, Adrián Jusino, Jairo Velasco, Marc Enombá, Jairo Quinteros, José Sagredo, Leonardo Zavala, Sebastián Álvarez, Roberto Fernández y Samuel Guzmán. Los volantes en el mediocampo son los siguientes. Rodrigo Ramallo, Ervin Saavedra, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Moisés Villarruel, Pablo Lima, Alejandro Chumacero, Franz González y Juan Carlos Arce. En la ofensiva fueron convocados los siguientes delanteros. Jason Chura, Bruno Miranda, Víctor Ábrego, Juan Carlos Montenegro, Marcelo Martins, Henry Baca, Miguel Terceros, José Flores, Nelson Orozco, César Menacho y John García. Las pretemporadas programadas por Bolívar y Always Ready en el exterior complicarán la programación de Farías, pues los celestes anunciaron que se trasladarán a Bogotá, Colombia el 4 de enero por más de dos semanas. Mientras que los millonarios adelantaron que viajarán a Jujuy a Argentina en la primera semana del siguiente mes. Sin embargo, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ya adelanta conversaciones para que ambos clubes puedan ceder a sus futbolistas. La Verde visitará Venezuela el viernes 28 de enero por la fecha 15 del torneo premundialista, mientras que el martes 1 de febrero recibirá Chile por la jornada 16 de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Luis Lealdo Santos, jugador de 34 años, nacido el 29 de mayo de 1987 en Arrentela, Portugal, es el nuevo refuerzo para el ataque del Club Guavirá, que se arma hasta los dientes para ser protagonista en la Copa Sudamericana, los torneos de la División Profesional y la Copa Bolivia en 2022. En las últimas horas, el portugués firmó contrato y es oficialmente atacante del azucarero. Será la primera vez que un jugador luso de la tierra de Cristiano Ronaldo vista la camiseta del azucarero. Desde el inicio de su carrera en 2006, el atacante portugués jugó en clubes de su país, también de Grecia, México, Argentina y Paraguay, siempre en primera división como lo anticipó el presidente del Club Guavirá, Rafael Paz. En 2017 pasó de Sol de América de Paraguay a New Soul Boys de Argentina, donde fue figura y muy querido por la hinchada. Después fichó por los Jaguares de Chiapas en México y también el Tijuana. En la última temporada retornó al Sol de América Paraguayo para ahora firmar por Guavirá. Cabe señalar que Leal dos Santos también tiene doble nacionalidad, la de Portugal y del país africano Santo Tomé y Príncipe, del cual defendió sus colores desde 2012 hasta 2017. Mediante sus redes sociales, la dirigencia del Club Guavirá, presidida por Rafael Paz, hizo oficial la contratación de Leal como regalo de Navidad para la fanaticada. Con Leal dos Santos son ocho los refuerzos del rojo para la temporada 2022. Los paraguayos Juan Godoy y David Robles, además de los nacionales Lionel Figueroa, Brian Egues, Hélder Arauz, Walter Antelo y Alejandro Meleán. El delantero Marco Riquelme finalmente jugará para Always Ready en 2022. El subcampeón del fútbol boliviano le ganó a Die Strongest en la carrera por contratar los servicios del argentino, que este año jugó en Sporting Cristal de Perú. Un regalo para nuestra gente, los goles de Marco Riquelme llegan a Billingenio. Somos el alto, dice la publicación que hizo el club millonario en sus redes sociales. El jugador de 33 años tuvo su primer ciclo en el fútbol boliviano entre 2017 y 2019 defendiendo la casaca de Bolívar. En esa oportunidad disputó 87 partidos y marcó 50 goles. El segundo semestre de 2019 defendió los colores de Universidad de Chile, donde las cosas no le salieron bien ya que jugó solo 10 encuentros y marcó 3 tantos. En 2020 retornó a la Academia Paseña y recuperó su olfato goleador, pues en su segundo ciclo con la Celeste llegó a jugar 30 partidos y convirtió 26 tantos entre el torneo local y la Copa Libertadores. Pero aún así no convenció a la dirigencia para que se renueve su contrato. Este año se puso la Celeste pero de Sporting Cristal de Perú, donde el argentino no rindió como se esperaba, ya que en los 28 cotejos jugados entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además Copa Bicentenario y el Campeonato de la Liga, marcó solo 8 goles. La llegada de Riquelme a La Paz está prevista para los primeros días de enero. El delantero bonaerense conocido como el Talibán, Alejandro Quintana, con vasta experiencia jugando en clubes nacionales, reconoció que se iniciaron negociaciones con Die Strongest. La posibilidad está, señaló el futbolista y dijo y adelantó que la situación se definirá en las siguientes horas. Tuve un contacto con Die Strongest, pero luego se enfrió un poco por el tema de que estaban negociando con Marco Riquelme y bueno, la posibilidad está, vamos a seguir negociando, vamos a ver qué pasa en estos días luego de Navidad, anticipó el futbolista de 29 años a un matutino paseño. La directiva busca un delantero después de que no pudo concretar el fichaje del también argentino Marco Riquelme, quien en las últimas horas fue presentado como refuerzo del cuadro de Always Ready. Según la dirigencia del decano del balompié profesional boliviano, hasta antes de año nuevo se presentará tres refuerzos más. Hay todavía tres más, la situación es complicada, hay refuerzos que están en carpeta, pero estamos en eso. Hasta no firmar, no oficializaremos nada, se lamentó un directivo del equipo de Achumani. Además, desde la dirigencia reprochan que hay otro equipo que está peleando los mismos jugadores y ahí se complica un poco cuando llegan a filtrarse los nombres. Se conoce que por Quintana también existen ofertas de Royal Party. Por otra parte, los atigrados esperan comenzar su pretemporada la segunda semana de enero con equipo completo. El delantero argentino Enzo Maidana se constituye en reciente refuerzo del Club Aurora para la temporada 2022. El empresario del futbolista Silvio Fontana llegó a un acuerdo satisfactorio en la parte económica con Jaime Cornejo, presidente del cuadro Balluno, por lo que el atacante se incorporará en enero a la pretemporada del cuadro que dirige el entrenador Sergio Ceballos. Maidana procede del Club Alianza Universidad de Perú. Antes paseó su fútbol por el balompié ecuatoriano y asiático. El delantero de actualmente 33 años militó en Universitario de Pando, Petrolero de Yacuiba y Nacional Potosí de la Villa Imperial en el fútbol boliviano. Es decir que Aurora será su cuarto equipo boliviano en su trayectoria deportiva. Antes también se conocía del interés del Club Bilstermann, pero finalmente terminó fichando por Aurora para la temporada 2022. ¡Suscríbete al canal!